Una prueba PCR negativa a COVID-19 es el principal requisito que los vacacionistas deberán presentar en un filtro sanitario para ingresar a las playas de Sonora en el próximo periodo de Semana Santa, así lo confirmó la Secretaría de Salud Estatal. Pues la verdad se me hace una prueba muy cara y no estoy de acuerdo porque hay otras medidas para prevenir esto, como es la sana distancia y la mascarilla. Eso no se puede hacer, pues cómo van a obligar a la gente a gastar un dinero que no tienen. Se supone que, bueno, la gente tiene que hacerse responsable también en cuidarse, en cuidarse. Yo digo que pues está mal porque, haz de cuenta, o sea, esa prueba cuesta muy cara y pues no, solamente que no den para que nos la saquen, ¿verdad? Pero no, sí, claro que sí, que es exagerado porque igual hay muchas personas, así que no hay para pagar la prueba y pues ya cuidándonos, pues estaría bien. La prueba PCR negativa deberá presentarse en original, copia y el ticket de pago con máximo 72 horas de vigencia, además de copia de la reservación de hotel y en caso de ser residentes, un comprobante de domicilio. Es una lástima que hayan tomado esa decisión unilateral sin haber considerado los 11 meses o casi el año de que nos hemos estado capacitando. Es una medida muy, muy extrema, ¿no? Y es, no, no es democrática porque, pues yo hago una declaración en el cocillo. Ayer en la Plaza Zaragoza estaba llenísimo y ahí no piden nada, pues. La veo discriminatoria para los destinos de playa, pues, y la veo anticonstitucional también, pues. Los empresarios turísticos señalan que este periodo vacacional es su esperanza de recuperación económica después de un año de pandemia. Es una medida muy, muy extrema, ¿no? Y es, no, no es democrática porque, pues yo hago una declaración en el cocillo. Ayer en la Plaza Zaragoza estaba llenísimo y ahí no piden nada, pues. La veo discriminatoria para los destinos de playa, pues. Y la veo anticonstitucional también, pues. Pero no solo afecta a los empresarios, sino a todos los habitantes de los destinos turísticos que esperaban este periodo vacacional para salir adelante. Y en el caso de Bahía Quino, pues, al hacer eso están afectando a todo el pueblo. Quino no es nomás la playa, pues. Quino es un pueblo de 5.000 habitantes, mucho más grande que muchos municipios del estado de Sonora y lo están estrangulando. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Gerardo Moreno, Azteca Noticias.